Música Música Um, ab tak touchwood bhout acha response aya hai Aur, kal hum ni gana bhi launch kya, humaara pahla gana udi Jogo meira favorite gana hai film ka, it's a love song Tha ki film me gana hin nahi hai Lekin gana hum ni launch kya promotion ke liye Toh abhi tak touchwood, it's been fantastic Aur, mai aaj bhout anxious hun I think this is what it feels to like Este es probablemente mi debut o lobo, o lobo. Sí, sí. Hoy hay muchas emociones que si... Yo estoy hablando mucho y estoy en la palabra. Así que hoy me siento mucho. Y hoy me siento que mi familia está conmigo. Me siento muy agradecido. Pero me siento muy bien. Y me siento muy bien. Me siento muy agradecido. Hoy en India hay un nuevo screening. Antes de la Dehradun Jagran Film Fest. Hoy en Mami. Así que ya está terminando. Muy bien. Y me siento mucho en mi corazón. 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 Yo creo que el trailer ha sido muy bien y muy aceptado. Yo estoy muy emocionada que el trailer ha sido muy bien. Y me siento muy bien. Yo este es el 5º. Y me siento mucho en mi corazón. No sé si no sé, pero no sé. Y nunca he recibido respond. Y me siento muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.